Raúl, el que hacía, ¡Au! Raúl, Raúl Grisanti. Ya yo sé cómo se dice, cojan pollo y tengan de a quiniento en árabe. Cojan pollo y quiniento en árabe, ¿cómo se dice? Amable a Risto. Lo sabía, lo sabía. ¡Ay, qué pasaba! ¡Eso fue allá afuera! ¡Me ríguate esa tragedia! ¡Me ríguate eso! ¿Qué pasaba? ¡Me ríguate eso! ¡Cos como acá esta página nunca sabe! ¿Qué pasaba? ¡Ay, Dios mío! ¡Ala! La suegra suya. ¡La suegra mía! Se tiró de una seta planta y cayó explotada. ¡De una seta planta! ¡Ay, Dios mío! ¡Diablo! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo no está venido a pagar! ¡Vaya a ver, vaya a ver! ¡Ay, la suegra de él! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mire, este es la maldición, pero uno no sale de una! ¡Entre Omega y la suegra van a acabar con el país! Pero usted está llorando porque su suegra, la pobre, cayó en flota ahí abajo. ¿Por qué? Porque cayó en flota ahí abajo, fue por eso. ¡Yo no lloro por eso! ¿Y por qué que llora? Porque la fatal cayó encima de mi cipete y me devorató el cristal. No aprende el paso, no aprende el paso, no lo que tienes que dejar que llevar, no enseñándolo a bailar. Enseñando a bailar, sí. Dos hombros, señor José Bailar. ¿A qué hora es que llegue el candidato? Porque yo tengo media hora aquí. Señor, pero ¿qué candidato? Bueno, yo tengo una rueda de... Esto no es...